Señor, discúlpeme, es que tenía mucho hambre. Mira, ese es mi padre, a la persona a la que tienes que eliminar. Listo, papá, es hora de irnos. Pero hija, ¿por qué me tratas así? Yo lo único que he hecho en esta vida es quererte. Ya basta, papá. Esa es la última vez que tengo que escuchar uno de tus sermones. ¡Camina, camina! ¿Y? ¿Qué tal estuvo? Señor, disculpe, es que tengo mucha hambre. Descuida, no estoy disgustado. Es que no es correcto tomar las cosas ajenas. Pero no lo haces por maldad, sino por necesidad. Y eso no es pecado. ¿Y usted qué hace tan solo aquí? ¿Hace tiempo que no ven? Estaba con mi hija y me dejó esta pizza. Y la estoy esperando. Y sí, hace poco tiempo perdí la vista. ¿Y que su hija no lo quiere? ¿Y por qué está solito? Mi hija es... Es todo lo que me queda. Más después de... Perder a su... A su madre, siento que... Que ella ha cambiado. Pero no es una mala persona. Mira, ese es mi padre. A la persona a la que tienes que eliminar. ¿Llevas mucho tiempo sola? Mis papetes fallecieron y yo me quedé sola. Tranquila. Si eres tan pequeñita. ¿Sabes? ¿No recuerdas tanto a mi hija cuando era pequeñita? Tanto. Pero... ¿Y esa niña quién rayos es? No sé de dónde diablo salió esa mocosa, pero ella no va a arruinar mis planes. ¿Me escuchaste? Sí, pero... Yo no quiero hacerle daño a esa niña. Escúchame bien, imbécil. No quiero que dudes cuando lo hagas. Por algo te estoy pagando mucho dinero. Pero... Pero nada. Recuerda que estamos juntos desde que asesinaste a mi madre. Pero... Eso fue tu idea. Además, todo fue un accidente. Ja, me da igual. Ahora hay que terminar con todo esto. Y quedarnos con toda la fortuna de mi padre. Pero... Pero... ¿Y si nos descubren? Y algo pasa. Ya cállate. ¿Quieres el dinero o no? Sí. Escucha. Eso es lo que vas a hacer. Cuando te subes al carro, esperas mi señal y lo atropellas. Y lo atropellas. Escucha. Yo... Pienso que... Listo, papá. Es hora de irnos. Hija. Qué bien que llegaste. Mira, yo... Yo quiero presentarte a... No me interesa conocer a esta mocosa, pobre y muerta de hambre. Pero, hija, ¿qué te pasa? Yo no te he educado así. Tú no me educaste, papá. Y las cosas ya no son como antes. Pero, ¿de qué hablas, hija? Que ya no soy la misma niña que criaste. Y tú, es la última vez que te vuelvo a ver. Por favor. Pero, hija, ¿por qué me tratas así? Que lo único que he hecho en esta vida es quererte. Ya basta, papá. Esa es la última vez que tengo que escuchar uno de tus sermones. Camina, camina. Vamos a empezar. No, ojalá. No, ojalá. No, ojalá. ¿Qué pasó? Yo estoy fluido. ¿Me encuentra bien? ¿Qué pasó? ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¿Te vemos en la mudanza? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¡No, hija! ¡No, creo que está bien! ¡Hija mía! ¡No, por Dios! ¡Hija! ¡Hija! ¡Pero, hija! ¿Qué te pasó, mi hijita? ¡Por Dios! ¿Qué pasó? Yo... ¿Qué te pasó? No digas nada, mi hija. No digas nada, por Dios. ¿Tú tenías que morir? No, mi hijita. No digas eso. ¡Por Dios! No, mi hija. No te puedes morir. No te quiero mucho, mi hija. No, no, por Dios. No, 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 mi hija. No. No te quiero mucho, mi hija. No. Hoy, mi alma sigue de luto, y te lloraré eternamente, hija mía. No entiendo en qué momento dejaste de ser la esperanza de mis ojos para convertirte en una mujer, de ambición y codicia, esposa mía. Dame las fuerzas para seguir viviendo. Hoy, un angelito me acompaña, gracias por salvarme la vida y ser la hija que siempre quise. Pero, permíteme darte un consejo. Nunca permitas que la ambición, la codicia, curan la fundad de tu corazón y nunca, nunca lastimes a nadie. Yo, yo, yo te acompañaré por la vida y te daré la educación y te convertiré en una gran mujer. Y prometo, prometo que esta vez no fallaré. Gracias, papito. Vamos. Gracias.